Para que no metan el culo en equipo de A6 weon Búsquese entonces Dominio normal entonces weon y que hayan suelticos Dominio normal marica Pues dominio normal Pues no se de pronto haya algo extreme No se no se A ver vean Nuktan weon Uy espero que esta gente no campe weon Echelo a meter esa mierda Si si la lista es el eligerator Yo también la tengo lista si hay algo para La mía tiene doble R Barriera Pero mientras el squiggle es normal weon No se meta a la casa a campear si hay algo marica No que yo voy a jugar con este core dive Que no tiene ni mierda de alcance No se como es activar las transmisiones mayores de 18 años weon No eso si eso lo tiene todo mundo creo Mayores Solo para dioses Si es que ahorita todos los Si 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 creo que si Pues todos los que yo he visto si Por ejemplo el de gref me sale Aunque tal vez es una opción Oiga porque aparezco transparente weon Es que me quitaron el aya Vaya vaya ¿Quién esta mirando la transmision? Esta a mi Yo no 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 O No Uy, hay como 300 de ojo. ¡Ay! ¡Ya! 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 Lo tengo que ver con el APR. Si nos jugamos ligera a jugar rampart. ¡Marica! ¿Por qué no me vas a utilizar? Ahí me tocó en la mitad. ¡Hay! Rata no me va a pegar Pari Baila no, güey Ah, parca, hay dos en medio campones No, parca No, 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 no Están muertos ¡Mataron! ¡que sale en medio! Ay, no, sigue colar por medio, güey, no sigue colar por medio El del carro azul, güey, bueno Me va a tocar ponerme la red. A mí no tocó en el bush, huevo. Pero madreica. Río, con ligera. Si, man. Ya estaba en una esquina. Y vea lo que me llega antes. No, y me mato. Aliste su ligera, Trio. Más bien, huevo. No, pero yo estoy pensando en ponerme la por qué. Llega la que está explotando demasiado. Ay, estoy explotando todo. ¡No! ¡Ay, no! Pero es que ese foco alarmaste. Ataque relámpago, hostil, activo. No se me trae. Ataque relámpago, hostil, en camino. Me canto esto. No. Me va a tocar es como ponerme el nomás. Me va a llenar esto de trampa aquí arriba. Dale. Lo hay permiso, hueván. ¡Arica, pero salgan, huevón! Ya va, ya va. Espera que no podemos. ¡No, parque! Es que estos elementos van a maper, eh. Qué asco. Vamos a poner armadas. Espera, huevón. Vaya, vamos a poner la... Primero vamos a poner la rampa. Y si con la rampa no me sirve nada, me pongo la ligera. Voy con maper entonces, huevón. Listo, marica. Vamos a ponerlo al medio, huevón. Con mis equipes. Cambio el respawn, marica. Aprovechemos. Puta, pero... Es que está en el booth, marica. Marica. No sé por qué estoy tan bugeado, huevón. Atacaron esto, atacaron esto. Atacaron un drone. No, huevón. Aparece Infinity Galaxy de donde casas, huevón. Vamos a perece Infinity Galaxy de donde... putas huevón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Dice! A ver, se tiene una conexión el hombre. Qué da m***a. Ahora, no, 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 no. Ahora se lo vas a tomar. Ay, no, 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 no. De verdad, no, 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 no. La cara, no, 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 no. Ni, no, 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 no. Fácil Fácil Ay, si no estamos en ninguna casa y teniendo todo el mapa controlado Profet murió Cancharla de juego Se acabó Aprendan lo que muestra Acaigan en la siguiente Esto es la perra que le muestra a nadie Ehh, que no se muestra Marica, pero si se atiran al medio Si hay una chimba, weón Pilar, pues como vamos a salir al medio Si hay tres cubriendo Están re bien posicionados Acaigan Porque no tengo la madre Ay, la madre Que tan bobo me la va a poner No, pero vamos re bien En este equipo que baila, marica Está regalando la partida No, es que hay equipo Es que 4-10 Debe tener que ser Killer24 Oye, y yo, marica, que pasa Nooo, Killer no estoy jugando mal Veanlo, no estoy jugando mal Nooo, no estoy jugando mal Aunque pone la conexión de la memoria Tomándose Vengan por esto Hay equipo, pongámonos las manos No, no estoy jugando mal Maríamos eso, mareamos ¡Mata a lo muy buen! No, no, no Ush Como, no, no, no Aseguramos, eh Por ahí No, no, no El perro no No me lo hagas, eh No, no, no No, no Yo juego carro, yo juego carro Y ese man que explota No, no, no No, no, no No, no Marica, marica, pero Sacan al medio, por favor Sacan al medio Oye, Killer, es que Leirá medio está contigo ahí Tomando B Pega la llama No, no Oye, no Se lo creo No Se lo creo No se lo creo, marica La mago, ya no está La mago, ya no me parece tan Juegos ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Mátenlo, mátenlo Parcel, sacó a salir en toda la espalda Eh, pero ese nomad sí Parcel, el nomad está metido en el medio Espero que no creen en nadie ahí campeando Aseguramos D Médico acabado Vamos a ver Tomando Bravo La tienda está abierta Bravo controlado Uh, está plano Llamada en red, se aproxima un handstorm hostil No, 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 no No, puta, ya estaba entrando en el garaje No, puta que estaba entrando en el garaje Eeh Carce, ese nomad no ha salido Ese nomad no ha salido de ese bendito Voodoo No entiendo porque es que se demora tanto en sacar la habilidad de los especialistas Como media hora para sacar una habilidad Vean La gente es muy astro No te lo ve No te lo ve Que bueno El enemigo tomado bravo Bueno, real pero nos tomaron un bebé, güey, güey, güey No, güey, también ven, marica Como que ese carro, como que si tengo los ladrillos del carro me lo pica tomar así El carro debería de quemarse Cano Que si tengo los ladrillos del carro me lo pica Entonces debería de quemarlo, ¿no? Se supone que eso quema todo a su paso Este carrito no lo puede quemar Ese man como aumentó al garage por toda la cara Buenísima esa rata, parque Buenísima que se atopó a esa rata Una voz Que mire Aquí está Vale Vamos Vale Vale Enrique Claro Lo Mi Nos toman una bandera y perdemos Jorge, ahorita póngaselo con esa fase y va a caer el gesto de la trompeta Marica, no se metan tanto al respawn, por favor Eh, compi Perdemos Charlie Perdemos Charlie Se cambió el spawn Se cambió el spawn Que man se cabeza que va acá campeando No, baila, se cambió el spawn otra vez Tome 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 Tome, tome No, tome nada Cuéntame weón Buenísima killer Buenísima helicóptero weón Buenísima killer El enemigo No, pero donde están saliendo que es hasta el puri se perdió No, pero donde están saliendo que es hasta el puri se perdió ahí Los enemigos destruyeron No, me mataron el enemigo El enemigo tiene C 20 Tome Creo que Rooster es la de nosotros Hay que tomarse el Si weón Hay que tomarse Me voy a poner la ligera Me voy a poner la ligera y voy a tratar de Tome Tome No, no Tome 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 ¡Marca, pues! ¡Hazas el destino, weón! ¡Vamos al control! ¡Ganamos! ¡Victoria, maldita! ¡Buenísima! ¡Luis! ¡Que buena, weón! ¡Esta parte! ¡Esta parte, así merece irá! ¡Buenísimo! ¡Aquí tú! ¡Buenísima esa remontada, party! ¡Party! ¡De buena nuestra camada! ¡Putas rachas, bueno! ¡Me enoja! Y es que, party, me voy a poner rachas de montaje porque llevo pura racha de gallo ¡Me mataron como en 20! ¡También sé que me saqué miserable, weón! Pero, pues, no sé si me sacaría la de 20 ¡Los llevan cristianos! ¡No! ¡Pues que van a poner! ¡Ah, sí! ¡El implacable, marica! ¡Vamos a poner! 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 ¡Vamos a poner el helicóptero de soldados! ¡Eche para atrás y recoja frijito, weón! ¡Voy! ¡Hacía lo que hasta cuando ya está!